y bienvenido a un nuevo vídeo en descubre cómo hacerlo en esta ocasión te hablaré sobre cómo bajar el brillo o volumen con google assistant en android configuraciones acompáñame no puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este vídeo podrás encontrarlo dentro de este artículo el cual presenta mucha más información te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del vídeo hoy tubos tiene el poder de controlar la tecnología y en gran parte gracias a los asistentes virtuales que poseen los dispositivos inteligentes uno de los mejores es el asistente de google el cual te ayuda a buscar información y a realizar tareas todo ello mediante comandos de voz que te ayudarán a preguntar solicitar o pedirle que realice acciones en específico gracias a este asistente tenemos en nuestras manos una herramienta útil que permite realizar infinidad de cosas en tu móvil hoy nos llama la atención en especial dos tareas de estas y se trata de administrar el brillo y administrar el volumen si a ti también te despierta interés quédate y descubramos juntos cómo hacerlo primeramente debemos tener claro que el asistente de google es una aplicación que en su mayoría los dispositivos poseen de fábrica es decir el móvil trae consigo dicha plataforma por defecto sin embargo puede presentarse el caso que no sea así si esto ocurre no te preocupes basta con dirigirte a la play store y descargarlo ya que se encuentra al alcance de todo aquel que lo requiera ya teniendo en nuestro poder google assistant primeramente nos vamos a dirigir a configuración para desactivar el brillo automático ya que de lo contrario no será posible nuestro objetivo hecho esto vamos a indicar a nuestro móvil ok google y aquí se pone interesante el asunto debemos prestar muchísima atención ya que si indicamos bajar el brillo a nuestro asistente éste no realizará ninguna tarea ya que no reconocerá siquiera el comando entonces la orden es siempre sube el brillo y no sólo eso ya que otro punto es que el asistente procesa esta información con un sufijo en porcentaje es decir luego de indicar sube el brillo debemos dictar también el porcentaje al que queremos mover el brillo es decir sube el brillo a 30 por ciento por ejemplo entonces si queremos disminuirlo basta con que indiquemos un porcentaje menor al que ya posee y listo lo mismo si queremos subir el brillo por otra parte para controlar el volumen es bastante similar la orden de comando ya que iniciamos con ok google pero esta vez si procesa la orden de bajar volumen además de la de subir volumen dictando esta orden tal como lo acabamos de hacer lograremos que el volumen se gradúe un 20 por ciento pero también podemos hacerlo por porcentaje en específico es decir subir volumen a 70 por ciento o bajar volumen a 20 por ciento y para terminar podemos ser bastante directos ya que también podremos indicar volumen al máximo o volumen al mínimo y el cambio en ambos casos será de un polo a otro logrando un volumen estruendoso o un mute esto ha sido todo en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te gustó el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para relatarte de nuevo contenido no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo hasta luego